¡Qué bueno, bueno pueblo de YouTube! Gracias por visitar mi canal en donde encontrarás recetas fáciles, deseosas y muy económicas. Y sin más, piqui piqui, pasemos a nuestro departamento de humigrasa, nuestra cocina. Nuestra cocina. ¡Hey! Con este wiri wiri empezamos nuestro cookies recetón de hoy. Nos fuimos en snack y vamos a hacer 4 snacks diferentes con el mismo ingrediente principal. ¡El queso! Mis cookies queridos, este tutorial del día de hoy es muy especial para nosotros. Porque estamos celebrando el cumpleaños número 8 de mi querido Gabrielito. Así que estos snacks que vamos a hacer van a servir para nuestra picadera de nuestra actividad en cuarentena. Y como ustedes ven, vamos a trabajar con queso. Así que quédate hasta el final para que veas cómo lo celebramos. Y sin hablar más plepla, vamos a usar 2 tazas de queso rallado. Este queso que yo estoy usando es cheddar, pero puedes usar el queso de tu preferencia. Mientras más fino lo ralles, mucho mejor. Este yo lo compré así. Con 2 tazas van a salir 8 bolitas. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a mezclar con atún. Aquí vamos a ligar los manzos con los cimarrones. Sin agregar ningún ingrediente extra, vamos a formar nuestras bolitas. Le damos debo y la mezclamos y nos van a salir de esta cantidad también 8 bolitas. 8 bolitas redondas. Bollamos bien y vamos a reservar estas bolitas en nuestro batallón. Espérate que me salió mucho, le saqué un chin. Estas bolitas son tamaño bocadillo. No la hagas tan grande para que no tengas que abrir tanto la boca al comerla. Hágalo de un tamaño pequeño, que sea cómodo para masticar. Mire, voy a hacerle otra, por si no le cogió bien el paso. Mezclamos bien y la boleamos. Dele la forma. Mire, hasta se está riendo esta. Mire la boquita, ahí se está riendo. Esta es una forma fácil, económica de usted hacer su merienda, su snack, su picadera, como usted lo quiera llamar. Son fáciles de hacer, no tienen ciencia ni necesitan ningún tipo de algoritmo. Aquí hasta el teorema de Pitágora se queda chiquito. En este caso vamos a hacer todas las preparaciones primero y después vamos a freír. Así quedaron nuestras primeras bolitas. Aquí tenemos queso y atún con queso. En la palita de colomba hervemos papa con un chin de sal. Y cuando esté más blandita que el corazón de una madre alcahueta, le damos maje. Tratando que no quede ningún tipo de grumos, ni pedacitos enteros. Todo tiene que quedar bien majado. Le ponemos un chorrito de leche de vaca celosa y un poquito de perejil o de recao. Volvemos a la mezcla y al maje. Batuqueándolo bien. Mis pollitos, aquí tenemos estos batoncitos o palitos de queso de mozarella. Lo vamos a partir a la mitad. Aquí hay 12 así que saldrán 24 y por alto de magia aparecemos en este triángulo amoroso. Harina blanca todo uso. Pan rallado con especias que viene el mío. Y tenemos aquí huevo de gallina culeca. En total para todo lo que vamos a preparar, se me fueron como 10 huevos. Los revolvemos como si fueran huevo y vamos a empezar a darle bola. Porque vamos a pasar todas las bolitas por este huevo. Miren la primera, voy a comenzar por las de queso solamente. Como está haciendo calor, vamos a aprovechar y le vamos a dar este rico baño. Al sacarla vamos a tratar de escurrirla bien, para que sea más fácil de manejar. Ni que fuera un carro, ¿verdad? Pero sí. Ahora la vamos a pasar por harina blanca todo uso. La untamos bien como si fuera época de San Andrés. Le vamos a echar toda la harina encima. Esto va a evitar que el queso se derrita cuando la estemos friendo. Lo vamos a untar muy bien y déjame quitarle este exceso que tiene por aquí. Vean el exceso de huevo. Por eso digo que hay que escurrirlo bien. Y lo siguen untando, para que no vaya a quedar ninguna parte sin nada de harina. Una vez hecho este proceso, lo vamos a pasar nuevamente por nuestro huevo. Coquineros, todos estos pasos son necesarios para asegurar que el queso no se derrita. Cuando le demos ñangala fuangala en nuestro sartén. Tratamos de empapar bien nuestro huevo y lo sacamos. Ahora lo vamos a pasar por nuestro pan rallado. Recuerden que pueden echarle especias. Este que yo compro siempre trae especias y le da un toque diferente. Pero usted le puede preparar el suyo a su gusto. Si quiere también, puede omitir este paso. Y en vez de hacerlo con pan, usted puede pasarlo nuevamente por la harina blanca. Pero como a mí me gusta crujiente y me gusta el toque que le da el pan. Pues lo pasamos por pan. Aparte de que el pan le da mayor firmeza a estas bolitas. Mientras más veces hagas este proceso, será mucho mejor para nuestra bolita. Y pasamos de una vez a nuestro cooking diccionario dominicano. Que en el día de hoy nos trae la palabra de guabinar. De guabinar quiere decir desbaratarse, volverse un toyo o un etc. Y conociendo este fino término de la Real Academia de la Lengua Dominicana. Pasemos entonces a darle otra pasada por huevo y por pan a nuestras bolitas. Para así evitar que se derrita cuando le demos fritanga. Así evitamos que se de guabinen al freírse. Que se derritan o se le vuelva un toyo. Y se le armen la de San Quintín. Aquí el cuento es que queden bien cubiertas para evitar el derrite al freír. Lo mismo haremos con las bolitas de queso y atún. La pasaremos por huevo, después por harina blanca, después por el pan, por el huevo, blablabla. Bam, bam, el mismo proceso. Y mírenla ahí. Mis duraznitos. Aquí tenemos los palitos de mozzarella. Haremos la mitad con el procedimiento que ya estoy harta de explicarles. Y la otra mitad la haremos con la papa que tenemos reservada. ¿Recuerdan la papa? Todavía no la hemos usado, es para esto. Entonces pasamos por huevo. Y lo embarramos muy bien. Lo llevamos a la harina y sellamos muy bien todas las partes. Después lo vamos a pasar otra vez por el huevo y después por el pan rallado. Y así vamos a hacer con todos los pastoncitos o palitos de queso mozzarella o del queso que usted haya conseguido, del que usted tenga, del que usted le guste, del que sea punto com. Hasta de burra si usted quiere. Pasamos ahora a ponerle nuestro pan rallado. Y este proceso ya saben, lo vamos a repetir otra vez pasándolo por el huevo y después por el pan rallado. Para asegurar todas las partes del queso y no se nos de guavine. Al freírse, mírenlo ahí, dos veces. Untándolo bien por todas las partes. Como cuando usted se da un tinte y no quiere que le queden baches. Volvemos y pasamos por pan. Y todo esto ya saben, lo vamos a reservar porque vamos a darle fritanga a todas las piezas juntas. Procure tener las manos y las uñas limpias. Ah, síganme en Facebook. No sean cacoduro, cáiganme por allá y así nos queda. Espérate que se ve fea en la mano. Ahora la vamos a poner aquí. Mírala que bonita, mírala ahí. Pichinguitos, con la manuta de aceite vamos a coger un pedacito de queso y vamos a coger un poco de papa. Y vamos a enterrar el queso en nuestra papa como si fuera una botija. La metemos en el medio, la arropamos como de esboir una sábana y le vamos a dar la forma con nuestras manos. Como si usted estuviera jugando con masilla o plastilina. Y mírelo ahí. Con esta forma es que deben quedar todas nuestras piezas de queso. Me quité los guantes porque hay que tener mucha paciencia y yo no podía tener ese estrés de los guantes. Vamos a hacer eso con todas nuestras piezas y después las vamos a pasar por nuestro huevo. Ya saben, de gallina culeca, si no es culeca no funciona. Vamos a escurrir bien y lo vamos a pasar por el pan. Como ya tienen una capa de papa, solamente lo pasaremos una sola vez. Y el pan le va a dar firmeza. Así que si se le decompuso cuando le estaba agarrando. Este es el momento de reafirmarle la forma. O si se la deformó como se le deformó la mente a mi hermanito. Aquí la puedes reacomodar. Y esta que me quedó tan bonita es la que le voy a dar a mi queridísimo Godofredo. Oh, duvete la tuya. Con toda confianza la ponemos por aquí y seguimos el proceso con todas. Y vamos a la fritanga. En su viaje de aceite ponemos a freír nuestras bolitas de queso. Estas son las bolitas de queso solamente. Miren que no se derrite. No se degüeñangan, no se deforman. Pero es por las veces que lo pasé por el pan rallado. Esta es la importancia de cubrirlos bien. La vamos a dejar que se doren. Estoy poniendo poca cantidad porque se doran fácilmente. Y hay que estar pendiente porque si no se ponen más negro que el corazón de su suegra. Cuando la saquen la ponemos a escurrir sobre la servilleta. Y miren, así queda esta que es de atún con queso. Está caliente. Por eso está bien blandito el queso. Mire eso, mire que delicia. Dios mío. Hecho en un ratito. Ahora vamos a abrir una solamente de queso para que usted vea cómo queda por dentro. Obvio, están blanditas porque están acabadas de sacar. Pero van a estar un poco más firmes cuando se enfríen. Pero mire eso. Dígame que no. No, dígame que no. Etervita está loca por meter mano ya. Ahora vamos a freír los pollitos. O los rollitos. O como usted le quiera llamar a esto. Ah, hasta la cámara se nubló. Solamente voy a poner dos para poder estar pendiente. Cuando lo saquemos, mírelo ahí. Vamos a ponerlo a escurrir en nuestra servilleta. Chupuim. Para desgrasar. Y miren cómo nos quedan. Totalmente secas. Sin nada de grasa. Sin nada de exceso. Florecitas y aleli. De verdad que este snack lo van a sacar a ustedes de cualquier apuro. Estos son únicamente los de queso mozzarella. Si no me creen, véala más cerca entonces. Esta receta sí que es fácil, deliciosa y muy económica. Y aquí están los rollitos de papa que la metieron al medio. Y sin más, ahora sí, vamos a celebrar. A Gabriel le gusta Minecraft. Pero como estamos en cuarentena y no aparecía nada. Entonces ahora me costó más de otra que comenzar a dibujar. Esos son para pegarlos en la pared. Esto es cartulina y marcador. Como tampoco aparecieron servilletas. Pues yo la dibujé también. Y mírelo ahí. Esas son las caritas de Minecraft. Se corrieron algunas porque en el papel el marcador se corre. Pero la hice. Y aquí estamos haciendo unas etiquetas para los refrescos. Le quitamos las etiquetas que trae el refresco por defecto. Y le vamos a poner estas que estoy haciendo de TNT. Y de las caritas de Minecraft. Igual le damos por dentro. Con nuestro marcador. Y en un ratito tenemos nuestro super cumpleaños listo. Este bochinche se armó en un momento. Y así nos quedó. También pinté los globos. Le puse la carita y le puse TNT. Ahí está el número 8. Y puse también en nuestro biombo caritas de Minecraft. Y así quedó nuestra mesa. Somos 4. Ahí están los 4 platos. Sigo por acá. Tenemos aquí un banner al que le puse también parte de las figuritas. Y ahí está este easy cheteando. Vamos a hacerle un paneo a cada detalle. Aquí están las servilletas. Lo que usé como individual fue cartulina verde. Y aquí están las etiquetas que le hice a los refrescos. Con la carita de Minecraft y de TNT. También pintamos los vasos. Sencillo pero chulito nos quedó. Realmente lo que importa es el amor y la unión familiar. Mírenlo ahí. Tenemos una vista aérea. Panorámica o como usted quiera. Mírenlo ahí. Así quedó nuestra decoración. En cuarentena. Ay, señores. Pero bienvenido a mi casa. Miren mi casa. Entren. Ay, pero bienvenido. Qué gusto. Miren mi carita cómo quedó. Entren, cuquineros. Así quedó nuestro regalo. También le pusimos carita de Minecraft. Y el festejado anda por ahí haciendo de la suya. ¿A él es cuquín? 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 ¡Un maratón, él es cuquín! Pero hay que tener valor, sí. Y bailó toda la noche. No pongo la música que estaba bailando. Porque no quiero problema con el copyright. Pero se la voy a dejar caer así como de pedacito en pedacito. Eso me gustó. Eso me gustó. Yo sí gocé. Parece que tiene chicha, muchachos. Ten cuidado si se te saca un hueso de eso. Él estaba entregado a lo de él. Eso no se sentó. Él rindió esa noche como un arroz alado. No tenía acabadera ni botón rojo de apague. No se lo pusieron a él. Él se gozó su cumpleaños definitivamente. Dio más Julieta que un motoconcho perdió a las 12 de la noche. Miren. Es un bailarín que yo tengo. Ah, la picadera. La picadera. Aquí tenemos estas empanaditas que la hizo mi primogénita. Habían de pizza, habían de queso, había de jamón y queso. Había otra variedad que no recuerdo. Pero si ustedes quieren saber cómo se hicieron, me lo pueden dejar en los comentarios para que hacerle ese tutorial. Ahora al saboreo. Está bueno, querido. No compramos pastel, pero hicimos de mis tarticas de Oreo. Que está en el top 5 de galletas de Oreo. Si no has visto el video, al final de este te voy a dejar el enlace. El mío lo hice de rompasa. Si desean saber cómo lo hice, me lo dejan aquí abajito en los comentarios. Y por aquí tenemos la familia peluche versión dominicana. Bendito entre todas las mujeres. Cuando pensábamos que nos íbamos a acostar, fue que de verdad, él cogió mambo. Cuando usted no encuentre con quién ir a rumbear, pase por aquí. Yo le mando a Gabrielito, que usted verá que no se va a aburrir. Mis queridos Cookiners. Gracias por ser parte de esta gran familia. No olviden compartir el video. No olviden darle like. No olviden darle a la campanita para que reciban todas nuestras notificaciones. Y sean de los primeros en ver nuestros videos. Y ayúdennos a seguir creciendo. Los quiero muchotes. Chaito pues. No olviden darle a la campanita para que reciban todas las notificaciones. Chaito pues. Chaito entonces. Chaito. Chaito.